¿Sabías que existe una terapia recomendada por los médicos de todo el mundo para tratar el dolor, las adicciones, combatir el estrés, el cansancio crónico y los trastornos internos? Con el Masterclass Auriculoterapia Pro tratarás con eficacia todas las dolencias físicas y emocionales desde el pabellón auricular. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.